Adensinamos partiremos Los invito a que me acompañen todos los viernes en RTN Noticias en nuestra sección de cine donde rifaremos nueve entradas dobles cortesía de CCM Cinemas como podemos participar en esta rifa pues escriben un mensaje en el muro de Facebook de RTN Noticias y quedan participando cada viernes necesitaremos lo ganado Where the hell are you? Where is Banktime? ¡Gracias!